Cuando era niño, el padre Pío estaba familiarizado con el lenguaje obsceno, ya que muchos de sus amigos juraban o maldecían. Su reacción inicial era huir. El autor C. Bernard Ruffin relata la siguiente historia en su libro Padre Pío The True Story. Cada vez que otro chico maldecía o maldecía, Franci salía corriendo. El mismo Luigi Orlando, que lo describió como un niño como cualquier otro, recordó que una vez cuando los dos estaban luchando, Luigi dejó escapar de sus labios una expresión fuerte. Entonces Franci, que lo había inmovilizado, en el suelo, saltó y huyó. La madre del Padre Pío no quería que sus hijos se asociaran con otros niños que usaban lenguaje obsceno. El Padre Pío lo interpretó en serio y huía de cualquiera que jurara o maldijera. Al mismo tiempo, su madre también le enseñó a reparar el daño causado. Bepa prohibió a sus hijos asociarse con otras personas que usaran lenguaje vulgar o blasfemo. De hecho, cada vez que escuchaba a alguien maldecir, lo reparaba con la expresión, bendito sea Dios, una práctica que trató de inculcar en todos sus hijos. A medida que crecía, el Padre Pío dejó de huir de las personas que maldecían, pero probablemente trató de hacer todo lo posible para reparar el daño del lenguaje soez. Es posible que también se hubiera sentido tentado a usar un lenguaje obsceno, ya que muchos de nosotros somos tentados a diario. Era humano como nosotros. Independientemente de lo que haya sucedido más adelante de su vida, la madre del Padre Pío puede enseñarnos a todos una lección sobre cómo responder positivamente cuando nos enfrentamos a un lenguaje que ofende a Dios.